El Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, solicitó la imposición de la prisión preventiva por espacio de tres meses, el juicio de este joven, de Randy, de la parte imputada, y asimismo la magistrada, ha cogido en todas sus partes el pedimento tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Mujer, agregando a eso, de que el imputado tampoco aportó elementos de arraigo suficientes al tribunal que hicieran considerar que este, ante la imposición de cualquier otra medida de cohesión, no se pueda sustraer del proceso. Doctor, ¿la pena va a ser cumplida dónde? Va a ser cumplida aquí en la cárcel pública de Barabuda. El Ministerio de la Mujer se siente satisfecho en virtud de que los tres meses de medida de cohesión son necesarios para así seguir el proceso, ante este bochornoso acontecimiento. A una mujer, la mujer se respeta, la mujer se le garantiza su vida, los derechos inherentes a la vida humana, estamos satisfechos. La vida de ella, él la puso en riesgo, él la intentó matar, no fue a asustarla, fue a matar la que intentó a matar. Él la iba a matar porque él después que le dio fuerza, siguió para tirarla, y él no pensó ni en su hija chiquita que tenía con ella. Cuando ella le dijo, piensa en tu hija, piensa en tu hija, él no lo pensó, y ahí fue que él tuvo más motivos para darla. Y nos vamos hasta la última consecuencia. El Ministerio de la Mujer